¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva cápsula de historia. El día de hoy me encuentro aquí afuera del Templo de la Profesa, en la calle de Madero, en la Ciudad de México. Aquí a mis espaldas, aunque no se alcanza a ver, se ubica el edificio de la Torre Latinoamericana y del otro lado, al fondo, que tampoco se alcanza a ver lógicamente, se encuentra el Zócalo de la Ciudad de México. El motivo por el que estoy aquí afuera del Templo de la Profesa, pues es porque aquí se llevó a cabo un acontecimiento de mucha trascendencia para nuestro país, y es porque aquí se celebró en 1821 una reunión clandestina de varios criollos y gente importante a la nueva España, para nombrar como jefe del ejército al general Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide, como sabemos, fue el que logró la independencia de México, y él era criollo. Pero, como todos los criollos, él quería que México se independizara porque estaban cansados de que fueran los españoles peninsulares los que dominaran y los que dirigieran los destinos de este lugar, de esta nación, o de esta colonia. Entonces los criollos nacidos aquí en México, nacidos fuera de España, pues se sentían con un sentimiento de amor a su nación, de amor a su tierra, de amor a su patria, y consideraban que ellos tenían el derecho de poder gobernar a este territorio. Por esa razón es que, después de varias cosas que van a ocurrir en la historia, se va a llevar a cabo aquí una reunión clandestina, es decir, fue de manera secreta, después se va a conocer, pero aquí se va a convencer al virrey de entonces para que nombre a Iturbide general del ejército de la Nueva España. Y lo va a lograr de tal manera que Iturbide se convierte prácticamente en el comandante, en el director del único ejército que existía en la Nueva España, en todo México. Exacto. Eso es lo que le va a dar a Iturbide, pues la... le va a dar la... ¿cómo se dice? Pues el poder y la facilidad para poder, pues, buscar la independencia nacional. Por eso es que, al ser el único ejército virreinal al mando de él, después va a buscar una alianza con Vicente Guerrero y de esa manera, en conjunto, lograr la independencia nacional. Sabemos entonces que la independencia nacional se llevó a cabo finalmente, después de 11 años de combates, el 27 de septiembre de 1821. Y bueno, pues fue gracias, entre otras cosas, a que en una reunión celebrada aquí, en la Iglesia de la Profesa, ubicada aquí en la calle de Madero, en la Ciudad de México, antes calle Plateros, pues se va a convencer al virrey para que se nombre a Iturbide como jefe del ejército. Una de las personas que participaron de esta reunión, entre otros, pues fue la güera Rodríguez, una famosa mujer de esta época de 1820, que tenía mucha influencia en la vida del país, porque tenía muy buena relación y contactos con varios personajes importantes. Yo creo que vale la pena, si quieres conocer más acerca de la güera Rodríguez, cuyo personaje ha pasado en el ostracismo, en la oscuridad dentro de la historia de México, y que tuvo un papel importante porque incluso se le ha llegado a atribuir que fue gracias a ella que se logró que Iturbide fuera nombrado general del ejército virreinal. Y bueno, pues también existen algunas versiones de que incluso ella tuvo algo que ver con Iturbide, e incluso se habla de que tuvo relaciones amorosas con él, por esas razones que le facilitó el camino a Iturbide. De hecho, bueno, Iturbide, cuando finalmente logra la independencia, y en aquel día del 27 de septiembre de 1821, entra triunfante a la Ciudad de México, pues originalmente lo iba a hacer por la calzada de Tlalpan. Bueno, la calzada de Tlalpan es una calzada que existió desde la época prehispánica con la Gran Tenochtitlán. Con la construcción de la nueva Ciudad de México, pues también esa calzada va a permanecer. Esta se ubica, viene de sur a norte y hace cerrada con el zócalo de la Ciudad de México. Por esa avenida o esa arteria principal, iba a entrar originalmente Iturbide, aquel día de la independencia. Sin embargo, pues hay versiones en donde se dice que Iturbide, muy a propósito, desvió la columna, porque él venía encabezando la columna de caballería, desvió la columna para poder entrar por esta calle de Madero, que antes se llamaba Plateros, y aquí al fondo, pues donde está la Torre Latinoamericana, el Palacio de Bellas Artes, ahí comenzaba la calle de Plateros, y por esta calle ingresa Agustín de Iturbide, en su desfile inaugural, con su ejército trigarante, hasta lo que sería ahora el Palacio Nacional, para pues declarar y inaugurar la independencia de México. Y la verdad, o la realidad, es que lo hizo y que desvió su camino, porque en esta calle de Plateros, hoy Madero, pues vivía la güera Rodríguez, aquella mujer que le había facilitado el camino para poder lograr la independencia, al ser el comandante del único ejército virreinal que quedaba aquí en estas tierras. Y lo hace pues para pasar, y la güera Rodríguez desde su balcón lo viera, y bueno, pues lo vitoreara. Cuando vengas por acá, a la Ciudad de México, pues conoce un poquito más de su historia, sus calles están llenas de mucha historia, cada rincón que visitas está, está pues con muchos datos, con mucha información, que nos hace recordar el origen, de donde venimos como pueblo y como mexicanos. No te pierdas una nueva cápsula de historia, y te voy a dar la siguiente pista de nuestro concurso que estamos haciendo para hacerte creador a un premio. La letra de esta pista es la letra O. Hasta pronto, nos vemos en una nueva cápsula de historia.